¿Qué es la posibilidad de evitar más contagios? ¿Qué es la posibilidad de evitar más contagios? ¿Qué es la posibilidad de evitar más contagios? Por ejemplo, retomamos los refranes más populares para convertirlos en mensajes que queremos que se pongan en cada micro. Entonces, vamos a poner pegatinas y vamos a pedirles a los transportistas que a veces ponen música en su unidad, bueno, los operadores, que pongan la cápsula que la alcaldía hizo para ustedes específicamente para hacer un llamado a la población para que vaya protegido. Está en las manos de todos poder detener esta pandemia. El objetivo ya sabemos que es evitar aglomeraciones, impulsar un proceso específico de sanitización, hacer uso obligatorio del cubrebocas. Además, es clave que tanto transporte como gobierno como la ciudadanía y sus representantes lo llevemos a todos lados para que entonces este proceso sea mucho más sencillo para quienes operan el transporte público.